Las páginas del conocimiento se abren este año para invitarte a su fiesta. Editores, agentes literarios, promotores de lectura, traductores, distribuidores y bibliotecarios se reúnen nuevamente en uno de los festivales culturales más importantes de América Latina, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2008. Considerada el mayor mercado de publicaciones en español y un punto de encuentro para el intercambio de ideas. Este año tiene como invitado de honor a Italia. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, el Estado de Jalisco espera tu visita a la Feria Internacional del Libro 2008.